No creí que fuera a llegar tan rápido. O sea, estoy en mi peor condición. ¡Ay, no! Pero bueno. Vamos a maquillarnos rapidísimo. Rapidísimo, rapidísimo, chicas. Les prometo que no tardo. Me voy a poner mi base. Mi base más potente. ¿Dónde está mi esponja? Aquí está. Dicen, realmente, ¿saben qué es lo único bueno? Que mi papá habla mucho. Mi papá habla más que yo. Y yo confío en que mi papá le va a hacer la suficiente plática a Cry, de mujer. Pero estoy nerviosa. Pero Cry literalmente ya está aquí. O sea, literal ya está aquí. Dicen, Cry ya te vio. ¡Ay, no! No me tenía que ver en esta condición. ¡No! Que se salga. Que se salga. Que se salga. Que se salga. Que se salga ya. Se tiene que salir de este en vivo. Que se salga. Que se salga.